Hola, bienvenidos a Jefferson TV. Yo soy Andrea Vásquez. Y yo soy Manuel Reyes. Esto es lo que está pasando en Jefferson esta última semana del año 2022. La Academia de Salud tiene un consejo para los estudiantes todos los miércoles en la clase de Mrs. Lawless, durante el almuerzo, quinta hora. Aquí está un video para obtener más información. La Academia de Salud de Salud es para que los estudiantes dieran su input en los acontecimientos de la Academia. Entonces, si es nuestra misión, visión y objetivos, o incentivos para los estudiantes, realmente queremos escuchar la voz del estudiante, y esto es un modo para nosotros hacer eso. Nos encontramos cada domingo en la sala de conferencia, y hablamos sobre esos tipos de problemas. El miércoles 14 de diciembre, Rockford University estará aquí en la sala de conferencias durante el horario del almuerzo. Si tiene alguna pregunta, por favor, pregunte. Seniors, ¿quieren cruzar el escenario cuando te gradúes? Olé a tu cap and gown lo más pronto posible. El Consejo Estudiantil y Cultura Latina están haciendo una colecta de juguetes para niños necesitados. Las cajas de juguetes están ubicadas en la oficina de la Academia. La clase que recibe la mayoría de juguetes recibe dinero para su prom. El último día para los juguetes es el 14 de diciembre. Echa un vistazo a uno de nuestros videos estudiantiles de la competencia de equipo de purristas de la semana pasada. La clase que recibe la mayoría de juguetes es el 14 de diciembre. El último día para los juguetes es el 14 de diciembre. La clase que recibe la mayoría de juguetes es el 14 de diciembre. La clase que recibe la mayoría de juguetes es el 14 de diciembre. La clase que recibe la mayoría de juguetes es el 14 de diciembre. Vamos a pasarlo a Bryant y a Steve para los deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!